Sí, en la otra plataforma estoy verificado con una tilde azul y ahí se la muestro. Esta es mi cuenta, como pueden ver yo puedo, acá pone editar perfil, o sea, esta es mi cuenta. Pueden ir a ver acá las estadísticas si quieren, para los que dicen que no sé, que compro bots y eso. Miren, tengo por 7 días 148 millones de reproducciones. Estos son mis seguidores, gano 300 mil seguidores cada 7 días. O 30 mil, 300 mil, bueno, 300 mil. Mi seguidor está más en México. Todo muy chill, todo muy lindo, pero esa plataforma, que no quiero mencionar, no me paga un peso, un varo, nada. Cambio acá en Kuwait, Kuwait. Tengo menos seguidores y pueden decir lo que quieran, pero paga por visita a los creadores verificados con tilde naranja. A los que tienen tilde azul no sé. En fin, yo prefiero mil veces estar en Kuwait, prefiero mil veces Kuwait, o sea, mucho mejor Kuwait, en todo sentido. Gracias. 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 Gracias.